¡Hola niños! ¿Alguna vez ya te pusiste a pensar cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sí? ¿No? Pues bien, ¿te parece que la descubrimos juntos y cómo darnos cuenta cuando ella está a punto de ser realizada en nuestra vida? Pues entonces vamos allá. ¡Niños! Antes de nosotros aprender sobre la voluntad de Dios, vamos a hacer una linda actividad. Toma de tu casa tres hojas de máquina, de color, de foamy, de las que tú tengas y un marcador, porque vamos a hacer unas lindas caritas. ¿Te gusta dibujar? ¡Sí! Pues entonces vamos a dibujar. Bien niños, ya que tenemos listas nuestras caritas, vamos a entenderlas. ¿Tú crees en Dios? ¿Sí? ¿Seguro que crees en Dios o lo dices porque el mundo entero dice que cree en Dios? ¡Ah! Pues bien, creer en Dios sabemos que es permitir que su voluntad sea realizada en nuestra vida, ¿verdad que sí? ¿Y cómo podemos saber si la voluntad de Dios está siendo realizada en nuestra vida o no? Vamos a dar unos ejemplos. Tenemos aquí nuestras caritas, ¿verdad? Tenemos carita enojada, carita feliz, carita triste, carita pensativa. Tenemos de muchas, pero en casa, cuando tus papás dicen, ayúdame a recoger los juguetes, ¿cuál es tu actitud de estas caritas? ¡Muéstrame! ¿Feliz? ¿Será? ¿O te quedas enojado? ¡Ándale! Dios está viendo cuál es tu actitud, ¿verdad que sí? Porque sabemos que obedecer a Dios es dejar que su voluntad sea hecha en nuestra vida a través de nuestros padres o de más personas, ¿verdad que sí? Otra actitud, por ejemplo, en la escuela, cuando el maestro manda a poner a realizar un trabajo, ¿cuál es tu actitud? ¿Estás perdido? ¿O estás feliz? ¿O estás asustado? Ay, pues yo no sé cuál sea tu actitud, ¿verdad? Pero si es una actitud mala, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solo se va a realizar en nuestra vida si nosotros permitimos que así sea, ¿verdad que sí? Ni yo, entonces recuerde, hay que ser humildes para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida.